Y Maripaz se casa en el mes de agosto. Y no invitaron a Alfredo, obviamente. Vamos a preguntarle si le pregunto o si lo invitó o no está requerido dentro de la boda. A ver, vamos a ver. Maripaz Van Kels acudió a la alfombra de Jurassic Park en el Palacio de los Deportes en compañía de sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián. Y ahí Alejandro dijo si invitará a su papá Alfredo Adame a su boda. No quisiera estar con otra persona más que con mi mamá ese día acompañándome en el altar. Y que me calmen los nervios ese día. Le deseo todo lo mejor, la felicidad que él se merece, que busque. Pero yo voy a buscar la mía y eso es un camino que voy a seguir. Maripaz, ¿tú en ese aspecto cómo has preparado a tus hijos? Porque en diversas ocasiones el señor Adame ha comentado que para él sus hijos ya no existen. Ni siquiera los tiene ya incluidos en su testamento. ¿Tú cómo has hablado? Pues yo creo que no los tengo que preparar. Ellos ya son unos hombres y lo suficientemente maduros para saber cómo tomar las cosas, cómo seguir ellos su vida y su camino. Son momentos fuertes, son momentos que les tocó vivir y tienes que aprender. En la vida siempre te vas a topar con cosas desagradables, malas, feas y tienes que aprender a salir adelante. Señora, ¿ya perdonó usted? Digo, al final dentro de todo ya perdonó y dejó de ir esos malos ratos. Yo ya dejé de ir todo eso. Hace siete años estoy lejos de todo eso. Ese tema ya está fuera de mi vida y ya no tengo nada que comentar. Por su parte, así reaccionó Sebastián al comentarle que el actor al parecer está estrenando romance. ¿Cómo hijos les da gusto el que su papá, porque digo, acaba de publicar unas fotos con una nueva pareja al parecer, ¿les da gusto como hijos que su papá rehaga su vida? Que sea feliz. Si es feliz y le gusta, que sea feliz. Para Grupo Fórmula, Benice Ortiz. Pues sí, ¿ellos qué hacen? Pues sí, los que haga el papá, ellos no tienen ningún control sobre el papá. Oye, Max, y la mañana... O el papá sobre los hijos, ya son grandes. Sí, en la mañana andábamos indagando en el Instagram de Alfredo Adame para ver si es la novia o no es la novia. Tiene unas fotos con ella y subió unas fotos con ella, pero no le ha puesto ninguna descripción. Nada. Y también vimos que subió una foto con otra chica que es conductora de un programa y entonces ha subido fotos con varias chicas por ahí, abrazándolas con ella. No se sabe si realmente alguna de ellas es su novia o son sus amiguitas con derechos. No, son, yo creo que son sus amiguitas. O dates, pero sí está subiendo fotos con muchas chicas guapas, o sea, como dejando entrever que está libre. Soltero. Libre, soltero y viendo con quién. Bueno, pues eso ya lo sabemos desde hace siete años cuando divorció. Bueno, sí, sí, sí. Lo que dice Alfredo es que nunca se le ha pasado solo. ¿Quién se echa ese trompo al niño? Uy, no, no sabes cuánta gente. No. Tú no te puedes creer, Max. Les gusta. Tú no puedes imaginar cuántas mujeres en verdad lo buscan y le dicen, trátame como, eso, el otro día estaba viendo. Trátame a patadas, pero no me dejes. Como tú quieras, trátame, pero quiero estar contigo. Un día me está enseñando un mensaje Alfredo Adame diciendo cómo hay cuántas personas. Y eran como tres de las que leí mensaje que le decían, quiero verte, te extraño, y más, o sea, tiene sus canitas al aire, al fondo es de que ande solo. Ahora te voy a decir, mira, ahí están subiendo, estamos viendo en pantalla fotos, pero casi todas tienen cosas muy similares a Magaly Chávez. Melena, rubias, grandes, bolitosas. ¿Te refieres a Magaly Chávez? Ajá, Magaly a Magaly. Pero ve, se parecen mucho. Sí, se parecen. O sea, sí tienen un perfil. Ajá, entonces él es el prototipo. Pero acabo de la greña con Magaly Chávez. Por eso, pero él todavía tiene un prototipo. Un patrón, dirían por ahí. Repites patrones. ¿Le gusta ese tipo de mujer? Claro. Sí. ¿No? Pero a ninguna le pone descripción, ni corazón, nada. O sea, sube la foto, entonces... Pues me deja abierto más. Claro. Mira, si él está feliz, no va a dar lata. Porque cuando él está... Es que de verdad, en lugar de desearle el mal a tu enemigo, mejor deséale que sea feliz. Porque si es feliz, no te va a molestar. No te va a molestar. Y si está enojado. Y él está feliz, velo. O está aburrido. O está aburrido, pero... Sí, no, está feliz. Yo lo veo tan feliz que ahora sí no ha dado ningún zarpazo a nadie, Max. No. No ha hablado mal ahorita de nadie. Quiere que salga de casa de los famosos, andaba como más tranquilo. Está tranquilito. Le sirvió estar encerrado, entonces. Oye, Max, también tenemos a José Manuel Figueroa. Al siguiente corte vamos a platicar con Poncho de Nigris para ver por qué perdió tantos millones por culpa de su esposa. Pero mientras, vamos con José Manuel.